Bueno, empieza así. Estaba yo en Montenegro tomando unas fotos para subir la página de mi Facebook, o sea, publicarlo. Ok, fui, me impacté que había una silueta negra, tipo humano, o sea, tipo humano, y vi su pelo así medio feo, frisado, medio, no sé, medio negro, y la, el vestido, no sé cómo era, era negro, totalmente negro, iba flotando en dos manos, flotando así, como si nada, como si nada. Cuando mi cámara estaba apuntando a las vacas, automáticamente me vio, o creo que me vio, y se fue volando rápido, entonces activé la cámara para tomar la foto, o sea, estaba yo tomando la foto cuando presioné el botón, de ahí tomé otra segunda foto para ver si estaba ahí de nuevo, pero ya no estaba. Segunda foto para ver si estaba ahí de nuevo, pero ya no estaba. Y ahí donde ya me fui corriendo rápido a mi casa, así que ya no pude hacer nada. Así que más que nada, este, me quedé espantado y viendo esa imagen ahí, pero la foto fue el 29 de diciembre. Y ese día que era vacaciones, entonces yo dije, voy a ver, enero, sabes cómo está el río, porque es un río donde está un puente, estaba bonito en sus épocas, pero ya está todo feo, está todo sucio. Ya no es ruido, ya está todo sucio, ya está todo sucio. Ya no es ruido, ya es tu imagen, creo. Esa es mi, mi historia, es la historia que yo cuento ahorita. Mira, pues la verdad sí está, está sorprendente lo que yo vi. No, es inolvidable, la verdad es inolvidable. Gracias.